Si no fuera el amor de Jesús no estaría yo aquí Andaría como barca perdida en la furia del mar Como hoja rastrada por el viento, como oveja que no tiene pastor Como un ave con el ala rota estaría yo Le doy gracias por aquella sangre vertida en la cruz Y ese sacrificio tan perfecto de mi Jesús Recibí de Dios nueva vida, fui guiado por su propia luz Y agradeciendo a este amor tan grande yo alabo a Jesús Y toda alabanza que a él elevo es de gratitud No puedo quejarme si él no se dejó cuando llevo la cruz Cuando desorientado estaba yo de él, me tomó de la mano y me enseñó el camino Y es por eso que cada alabanza que a Jesús elevo Hay muestra de cariño y toda alabanza que a él elevo es de gratitud Y no puedo quejarme si él no se dejó cuando llevo la cruz Cuando desorientado estaba yo de él, me tomó de la mano y me enseñó el camino Y es por eso que cada alabanza que a Jesús elevo es de gratitud Y es por eso que cada alabanza que a Jesús elevo es de gratitud Y es por eso que cada alabanza que a Jesús elevo es de gratitud